Música Bienvenidos a los resultados del chance del martes 21 de mayo del 2024 Paisita Noche Y el número ganador es siete, dos, tres, dos, chontico, noche Y el número ganador es seis, dos, nueve ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, otros resultados Adiós